Le cuento de la vereda La Cabaña, la Cabaña lleva el nombre de la vereda por unos, aquí arriba hay una casa antigua que se llama La Cabaña, ahí era donde posaban ahora los arrieros que venían de Sonzón o de Jorral hacia Medellín, entonces ahí posaban, entonces esa casa quedó con el nombre de La Cabaña, pues así ya se llama La Vereda, Cabaña. Por este aquí hay un morro que se llama, es que los arcos, la cuchilla de los arcos, donde pasaban ahora años los arrieros, también vivían por ahí indios, también hay cosas pues así como huecos de indios donde estaban los indígenas y también muchos pues paisajes o algo así, también de acá se ve Montebello, allá al frente, está por la noche también se alcanza a ver Versalles, Santa Bárbara, de aquí esta vereda. La gente de la vereda en este momento nos dedicamos mucha pues a diversos cultivos ahí, o sea que ahí ganarían, cultivos de tomate, de aguacate, fresa, cultivos de hortensia y la papa que no falta siempre. Las mujeres aquí en La Cabaña todas son muy trabajadoras, trabajan iguales que los hombres, ordeñan, siembran papa, cogen fresa, mora, aguacate, todo, les toca. Hacemos labores parejas aquí en la vereda, todas las mujeres y hombres parejos. Pues importantes prácticamente, pues es que prácticamente todos, todo es importante la vereda, estamos más o menos a 5 kilómetros del casco urbano, meredas de Arquita, de La Unión y también pues por aquí se sale, por decir algo, por aquí se sale a San Francisco, las Teresa, las Colmena, la Ibiza, por aquí por estar en La Cabaña. En el momento se estaba, la administración nos colaboró pues con un material para la vía, también se hizo mejoramiento de aquí de la escuela, estamos en proyecto para adecuar la cancha polideportiva, hacerla pues prácticamente de nuevo, está muy deteriorada, entonces en este momento es lo que tenemos pues presupuestado ahora en nuestra, en esta administración también, hacer la placa polideportiva. En la actualidad se ejecutó un prícer, pues con Cornari y con EPM y en este momento tenemos otros, pues otras actividades también pues ya con la administración. Pues a ver, en el prícer que se hizo, se hicieron unos aislamientos de unos nacimientos de agua, se cercaron, se sembraron árboles frutales, árboles nativos también en varios nacimientos, y en la carretera pues que todos nos beneficiamos de la carretera con los programas pues de la administración. Y ahorita ya con la ejecución de la placa polideportiva ya pues para toda la comunidad y más que todo para los niños de la escuela. Y también la vereda La Cabaña limita con Quebrada Negra, con El Guarango, San Francisco, Las Teresas, Las Colmenas, y aquí dentro de la vereda tenemos varios sectores, cuando uno viene de La Unión, el primer sector se llama es que La Boca del Monte, hay otra parte más acá que se llama el sector El Moto, otra parte se llama Chaquiros, otra parte se llama La Guaira, otra parte Los Infiernitos y otra parte Montebrau, está dividida la vereda en varios sectores.